psn reloteca te presenta jorge horta noticias ya conoce las noticias ahora le contaremos la verdad comenzamos baja california moneda de cambio por segunda vez la primera vez fue en el 89 cuando entró como gobernador del estado ernesto rufo apel y la segunda vez cuando pues terminó después de 30 años que de panismo pues ganó morena las elecciones y fueron representadas por el ingeniero jaime bonilla y en tan sólo dos años terminó con toda la corruptela de los gobiernos panistas y dejó pues una muy buena cantidad de cuentas por cobrar a lo que la panista marina del pilar pues dejó por un lado y se ha dedicado a saquear al gobierno tal y como lo hicieran sus antecesores sus antecesores panistas gobernadores y ahora vemos que mario delgado por segunda vez le vende le vende al pan como moneda de cambio a el gobierno de baja california ya que solamente tenemos el 2.5 por ciento del electorado nacional pues ya conoce las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a jorge orta noticias transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de tecate le doy la bienvenida a incisueñas en controles y a floridalma que nos dará los balazos buenos días chicas hola qué tal jorge buenos días y de esta manera yo también le doy las gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la 620 y la 1420 del am hoy que es jueves 27 de octubre yo le doy las gracias por seguir nuestra transmisión a través de su primer sistema de noticias y en esta mañana estaremos platicando sobre las diferentes noticias que usted escuchará tras fondo político en la denuncia de jaime por bonilla y servidores públicos en su periodo diputado marco antonio blázquez en contra de la privatización del agua tarifas del agua no afectarán a usuarios domésticos marina del pilar sentenciaron a los asesinos de la periodista de lourdes maldonado miembros de la cente toman instalaciones del sistema educativo estatal miembros de la secundaria indígena piden que cambien sus claves para tener derecho a base vecinos de fraccionamiento moreno se quejan de la fuga de gas que ya ha causado daños baja california moneda de cambio por jorge orta muñoz pues así es el día de hoy muy tempranito escribimos este artículo denominado moneda de cambio baja california a continuación floridal más y meses favor de darle lectura a este artículo que escribimos muy tempranito con el triunfo del panista ernesto rufo apple en 1989 baja california se convirtió en moneda de cambio por primera vez en la historia al entregarle la gubernatura al partido acción nacional en los 30 años de gestión de los gobernadores panistas el estado quedó en ruinas pues estos gobernadores lo único que hicieron durante sus periodos fue enriquecerse a manos llenas usando el gasto público en sus negocios particulares y obteniendo uno jugosas ganancias con el mayor de los descaros aumentando constantemente los impuestos estatales y utilizando a las comisiones estatales de servicios públicos como cajas chicas para pagar campañas políticas e incrementar su fortuna personal después de 30 años con el triunfo de morena se logró por fin un cambio en el gobierno quedando baja california a cargo del morenista jaime bonilla valdés quien en sólo dos años 2019 al 2021 logró impulsar la cuarta transformación cuyos principios colmaron de felicidad esperanza y bienestar a las familias baja californianas poco no duró el gusto ya que los las artimañas de acción nacional consiguieron por medios legal hoy des reducir el periodo de bonilla de cinco años que estaban establecidos a tan sólo dos mario delgado dirigente nacional de morena junto con los panistas felipe calderón quico vega y otros cómplices lograron por segunda vez utilizar a baja california como moneda de cambio ya que el estado 29 sólo representa el 2.5 del electorado nacional por lo que los panistas la panista marina del pilar se incrustó en morena para gobernar junto con su esposo carlos torres y bajo el hospicio de kiko vega y jorge can ron entre otros con el objetivo de repulverizar a morena en baja california y mantener por más tiempo el gobierno en manos de los blanquiazules pero hay un obstáculo que les impide llevar a cabo su perverso plan y ese obstáculo tiene nombre y apellido y se llama jaime bonilla valdez es por eso que han estado bombardeando de denuncias y demandas a la hora senador pues lo reconocen como el verdadero líder moral de morena en baja california el gobierno de marina del pilar junto con su esposo carlos torres han coaptado al poder judicial al poder legislativo y a algunos alcaldes de baja california el presidente andrés manuel lópez obrador ha manifestado en diversas ocasiones que al concluir su periodo se retirará de la política para siempre y eso incluye dejar de influir en el partido morena la cuarta transformación se está realizando con la unión de los partidos morena partido del trabajo y verde ecologista lo cual abre la puerta a que jaime bonilla pueda dejar morena y decidir irse al pt pues es el que más se acomoda a sus ideales si bonilla tomara esa decisión calaría a todo el electorado de morena ya que éste como partido en baja california está contaminado por el mismo dirigente nacional mario del gato pues ahí tienen a todos sabemos que los panistas se distinguen por lanzar denuncias y demandas en todos los rubros cuando quieren afectar a sus adversarios ya que son especialistas en coaptar a jueces y magistrados para lograr sus oscuros propósitos un ejemplo de ello es la reciente denuncia que está preparando la senadora xochitl galvez en contra de los personajes del reciente libro publicado con el nombre de el rey del cash es hora de devolver las pedradas jaime bonilla y su equipo de colaboradores tienen muchas evidencias para iniciar sendas denuncias y demandas en contra de marina del pilar y carlos torres recientemente la revista proceso publicó un artículo sobre la chinesca de mexicali donde pone en evidencia las facilidades que se le dieron al esposo de la gobernadora para abrir su casino y que lo ligan a poderosos y controversiales casineros del país marina del pilar ha incurrido en un sinnúmero de delitos desde que inició su administración y el pueblo de baja california se encuentra bastante enojado por los abusos y excesos de esta gobernadora y ya se está planeando marchas para protestar por el reciente aumento del agua resistencia civil marchas y plat y plantones son medios que utilizan los pueblos cuando están hartos de sus gobernantes y pretenden lograr cambios en su manera de actuar u obligarlos a renunciar pues ahí vienen ustedes informando este este artículo que escribimos flor y yo esta mañana y pues relata mucho lo que está pasando en baja california ahora salen con la trastada de que pues denuncian al gobernador al ex gobernador jaime bonilla al senador y a todos algunos de los miembros de su equipo adelante con el audio mi querida isis por favor en cuanto lo tengas le das al play acerca de esta situación que está atravesando el senador jaime bonilla y que ya es hora ya es hora de que también caigan en 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 darle a la justicia devolver esas pedradas como bien lo dijiste hay un trasfondo político contra el senador jaime bonilla y lo anterior quedó demostrado con la vinculación a proceso de seis ex funcionarios de la administración pasada y es que tras darse a conocer que un juez de control del poder judicial vinculó a proceso penal por el delito de peculado y uso indebido de facultades a los ex servidores públicos y al representante de la empresa next energy el titular de la consejería del gobierno del estado juan jose pon méndez rechazó que lo anterior se trata de un tema personal la administración pública estatal siempre va a buscar que se aplique la ley a quien se tenga que aplicar que se sancione a que se tenga que sancionar no es un tema de revanchismo político no es un tema personal sin embargo dichas palabras quedaron en el olvido cuando el fiscal general del estado ricardo iván carpio aseguró que la institución buscará la pena máxima para los ex funcionarios que cabe señalar sólo lograron achacarles cinco de los diez delitos que buscaban imputarles por la falta de pruebas queremos comunicar que pues tenemos que defender y proteger el patrimonio de las y los más californianos tenemos que demostrar con acciones contundentes genuinas que nuestro propósito es el cumplimiento de la ley y el combatir la impunidad y en ese sentido podemos comunicarles que por los delitos que se vinculan a estas personas hoy ya podemos decirles imputados podrían tener hasta 12 o hasta 16 años de prisión según se resuelva por el delito de uso ilícito de atribuciones públicos son hasta 12 años y por el peculado es hasta 16 años y una inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público de uno y hasta 20 años según corresponda la fiscalía es muy entusiasta en el cumplimiento de la ley vamos a pedir la máxima pero la revancha política alcanzó a funcionarios de la actual administración marinista a la cual no le quedó de otra más que vincular a proceso también al actual director de previsión social de la secretaría de trabajo marco antonio n quien fungió como oficial mayor en el gobierno de jaime bonilla tras dicha contradicción en la que cayó el gobierno estatal no le quedó de otra más que digamos así aceptar la renuncia del señalado si lo dejó ver el titular de la dependencia alejandro arregui el día de ayer tuvimos información y comunicación con el funcionario de la secretaría del trabajo que resultó vinculado a proceso marco antonio hilton quien manifestó su deseo de retirarse de salir atender el asunto jurídico este y bueno el día de hoy ahorita platicando con el oficial mayor estaremos analizando su situación él voluntariamente quiere hacer frente a su proceso y bueno habrá de presentar su renuncia en estos momentos cabe señalar que la gobernadora marina del pilar ávila aseguró en su único pronunciamiento dado en este caso que las acciones promovidas fueron sólo en beneficio de las finanzas del estado con imágenes de luis calo ramírez para primer sistema noticias reportó carolina vázquez pues ahí tienes mi querida flor ojalá que lo mismo hagan cuando se les investigue por desfarcar al gobierno en viajes de lujo por estar gastando dinero que no les corresponde en artistas que vienen a dar espectáculos por eso asociación delictuosa de el esposo de la gobernadora al hacerse de manera extraña de esas licencias para los casinos en fin como lo dijimos en nuestro editorial del día de hoy hay mucha tela de dónde cortar vamos a ver si también el fiscal nos da cuenta de su de su colaborador que fue detenido cruzando droga eso también es complicidad tapadera en fin hay muchas cuestiones que se pueden hacer en cuestiones legales para denunciar a estos mismos o sea que pues los acusadores de hoy los carniceros de hoy serán las reces del mañana y fíjate ya que subrayar ahí la preocupación muy entre comillas de la gobernadora que dice que asegura que su único pronunciamiento dado en este caso que las acciones promovidas fueron sólo en beneficio de las finanzas del estado y fue en beneficio de las finanzas del estado el el haber traído a los cantantes que no sé cuánto les costó para las fiestas patrias el haber se hecho a ese viaje a al extranjero con varios funcionarios que incluso aquí hablamos el que llevó hasta a su a su esposa verdad entre otras porque porque somos eso es por lo mínimo por lo bajito porque mira tienen quebrado el izpecali tienen quebrada la comisión estatal de servicios públicos tienen quebrado el sistema educacional la secretaria de educación o sea y lo que se acumule esta semana y ya muy pronto va a su su informe de gobierno yo no sé que va a informar puros sueños guajiros seguramente de lo que pretende realizar no de lo que ha realizado pues mira jorge pues igual finalmente están ellos creyendo que nosotros nos vamos a creer a chupar el dedo lo que ella exponga finalmente una vez que se exponga ese documento hay que desmenuzar lo hay que analizarlo y va y hay que ver con reflejo a la realidad que es lo que ha pasado durante este proceso que ella ya tiene un año si por lo pronto ya se anuncian marchas para este domingo va ahí se están poniendo de acuerdo en las redes sociales para hacer una marcha en tijuana que va a salir de el monumento al libro a la estatua de cautemoc en la zona de el libro pues ahí se esperan también en tecate algunas manifestaciones el grupo tecate unidos ya está organizándose también no nos ha dado fecha pero se sabe que inclusive en mexicali también hay gente que se está organizando para las marchas recordemos que más de 50 mil personas se reunieron para dar marcha atrás a esos aumentos que quería dar Kiko Vega allá en el año en el 2017 que casi casi me lo linchan al pobre Kiko y pues se salvó de puro milagro porque la gente está bastante molesta pues así así es con que cómo no va a estar molesta si han visto que ha sido una tras otra una tras otra está el problema de la inseguridad el problema de la falta de maestros la gente ya ya empezó con sus marchas y sus plantones están los casos de los abusos que no han sido el fiscal no el fiscal no ha resuelto todos los casos el caso de granita precisamente a ver a ver si ahí juzgan a la tía mami también pero vamos a escuchar lo que dice cómo no van a estar harta acá estamos a escuchar a marco varásquez no sé jorge faltan unos 30 segundos a no pues el segundo corte lo vamos a dejar para darle la nota completa en el siguiente corte por este momento vamos a salir a una pausa quédese por favor que regresamos en un momento así es los carniceros de hoy serán las reces del mañana será